Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Mira Sofía, ¿y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía, ¿y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Esta noche quiero sequearte algo No se trata ni de flores, ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado, me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Ya sé que habrá unos días malos Esperemos que es poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los heredan nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Menos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero describirte lo que siento Quiero caminar de tu mano Que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Ya sé que habrá unos días malos Esperemos que es poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Quien dice que no duelen Las huellas en la arena Tu huella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Aritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuché mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti Mientras tenga que cambiar la radio de estación Mientras tenga que cambiar la radio de estación Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti Porque cada canción me hable de ti Porque cada canción me hable de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti Porque cada canción me hable de ti Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Que cada canción me hable de ti ¡Gracias!